Hola, hola a todos. Bienvenidos a Entrenando en Casa. Yo soy David Mancera, que hablo del programa de entrenamiento funcional Hardcore y Hard Combat. Y hoy me acompaña la profe Loreta Escobar, directora del programa de entrenamiento Hardcore y Hard Combat. Tenemos un trabajo de combate y al mejor estilo, Hardcore. Hoy técnicas de Muay Thai, boxeo, técnicas de patadas, técnicas de codazos, rodillazos, estilo tailandés. Aplicado al fitness, con el cual podemos buscar herramientas de trabajo con todo su cuerpo para varios elementos. Número uno, un trabajo de salud a nivel de la actividad física como lo es el combate. Número dos, entrenamiento de defensa personal que también es muy importante para que usted lo aprenda. Y número tres, para que pueda cumplir sus metas y sus resultados. Entonces vamos a empezar con la pierna derecha diagonal hacia adelante. Las manos van a estar en esta posición como si usted fuera a agarrar los hombros de una persona, de alguien ahí al frente. Vamos a estar en esta posición. Número uno, vamos a rotar la pierna izquierda, vas a tenerla con la rodilla doblada y elevando el talón. Entonces vamos a estar acá y vamos a girar un poco nomás. Eso es, vamos a girar. Importante contraer el abdomen. Eso es. Recomendaciones importantísimas si hay problemas de columna, problemas en la zona lumbar, evitar esa clase de rotaciones y simplemente hacer un movimiento bilateral. Nada más. Pero si no, podemos hacer la rotación. Eso es. Vamos a hacerlo varias veces para que usted primero mire el movimiento biomecánico y se dé cuenta del trabajo. Últimos segundos. Cuatro, tres, dos. Ahora vamos a cambiar. Voy con la izquierda. Misma posición y arrancamos. Eso es. Giramos. Rotaciones. Estamos calentando. Recuerden la importancia como siempre. Cualquier actividad que usted va a realizar hay que calentar. Eso le va a ayudar a evitar lesiones musculares. Últimos segundos. Cuatro, tres, dos. Ok. Me quedo. Vamos al frente a respirar. Vamos aire. Muy bien. Una vez más. Número dos. Volvemos a la posición con derecha adelante diagonal. Entonces, primer movimiento que hemos hecho de rotación. Ahora mire lo que va a pasar. La mano la voy a ubicar acá. A la altura del hombro va a estar el codo y vamos a girar. Cuando usted vaya a hacer el movimiento del codo, va a girar totalmente hacia su derecha. Eso es. Contraigo. Esto es Muay Thai. Técnicas tailandesas. Que les traemos exclusivamente para ustedes que estén ahí pendientes en su casa haciendo esta clase de entrenamiento. Hardcore al mejor estilo. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos. Muy bien. Posiciones. Cuatro, tres, dos. Va. Y giro. Estamos trabajando músculos que intervienen importantes como lo que es el brazo, la cintura, oblicos, el abdomen y hasta la espalda le alcanzamos a trabajar también. Eso es. Cuatro, tres, dos. Última vez. Ok. Soltamos un poco. Que los hombros se relajen. Los brazos. Vuelves a respirar. Eso es. Aire. Ahora vamos a combinarlo. Vamos a volver a la misma posición de base y voy a hacer algo importante acá. Fíjense la rotación del movimiento. Entonces, en este movimiento lo que tú vas a hacer es utilizar el brazo derecho. Hacemos un famoso jab. Ojo, no lo va a extender todo aquí. Y ese movimiento vamos a combinarlo con el codo que hicimos anteriormente. ¿Listo? Yo les aviso. Cuatro, tres. Eso es. Dos. Fíjense la guardia, la rotación. Ahora, uno y el codo. Dos. Y vuelve. Jab y codo. Jab y codo. Eso es. Cuatro, tres, dos. Ok. Cambias. Vamos por izquierda. Entonces, bajas. Uno y el codo de una vez. Jab y codo. Eso es. Jab y codo. Fíjense la posición que es importante. La guardia, la ejecución del movimiento, rotación entre hombro, cadera y rodilla. Tres movimientos, ¿no? Que son importantísimos. Cuatro, tres, tres, dos. Ok. Descanso. ¡Qué delicia! El combate se ha comprobado científicamente que a nivel mundial es uno de los mejores sistemas cardiovasculares que te activa, te ayuda a quemar, te ayuda a bajar, te ayuda a activar la energía, a prevenir enfermedades, a combatir el estrés, el cansancio y la fatiga. Soltamos. Muy bien. Volvemos con la posición de inicio. Estamos aquí nomás. Entonces, ojo, vas a hacer jab, vas a hacer el codo y vas a elevar la rodilla. Nada más. ¿Listo? Entonces, vas. Uno, dos y elevo como si fuera a coger a alguien. Uno, dos. Entonces, el trabajo va a ser un poco más completo porque trabajamos no solo los brazos, no solo los oblicuos, sino que también todo tu abdomen con esta clase de entrenamiento que lo puedes hacer en casa. Muy práctico, muy sencillo, muy elemental y todo el mundo lo puede trabajar desde niños, jóvenes y adultos mayores. Última vez. Ok. Cambio. Y vamos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Eso. Excelente trabajo. Última vez. Muy bien. Descansamos. Recuerden que nos encuentran por las redes sociales en Instagram como arroba hardcorefuncional por Facebook Hardcore. Canal de YouTube Hardcore Funcional y nuestra página web www.hardcore.com. Eso es. O nos pueden escribir al 314-328-7070. Muy bien. Soltamos un poco. Eso es. Entonces ahora volvemos a repetirlo y vamos a agregar algo más. Ojo, atentos. Vamos con el jab. El codo. Rodillazo y ¡pum! Vuelve por la rodilla de atrás. La izquierda. ¿Listo? Entonces va. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Eso. Uno, dos, tres, ¡pum! Y cuatro. Fíjense que se proyecta un poco la cadera, miren, para que haya un trabajo más fuerte, más intenso. Última vez. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a cambiar. Vamos por el lado izquierdo. Nos fuimos ya. Chao. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos. Fuerza un poco más. Ánimo ya en sus casas con toda la actitud. Última vez. Eso es. Respiro. Espacio. Soltamos un poco. Vamos a hacerlo una vez más. Soltamos. Eso es. Muy bien. Entonces recuerden, número uno, empezamos con lo que fue el jab. Empezamos con lo que fue el codo. Empezamos con la rodilla y la rodilla. Ahora, vamos a estar acá en esta posición. Frente a frente. Así. Separe las piernas. Doble un poco las rodillas. Y vamos a hacer simplemente movimiento, movimiento. Eso es. Aquí nomás. Contraigo. Contraigo. Y esto lo conviertes en un gancho. Ópera. Ópera. Vamos a hacer ahora solo cuatro. ¿Listo? Vea. Uno, dos, tres, cuatro. Y me quedo en el puesto. Y vuelve otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Va a girar arriba. Va a girar. Y comienza. Uno, dos, tres, cuatro. Mira el cambio. Codo, codo, codo y codo. Y vuelve. Trabajo de Muay Thai para grasa localizada. Tren superior. Brazos. Todo lo que tiene que ver con el abdomen, la cintura, los oblicos y la espalda. Eso es. Eso. Un poco más, un poco más. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Eso. Última vez. Ok. Descansa. Respiramos. Última vez. Lo repetimos para que no se le olvide. La recomendación es hacerlo tres veces por semana. 15, 20 minutos o hasta media hora lo puede hacer. ¿Listo? Vamos con entonces el open. Y va. Uno, dos, tres, cuatro. Y los codazos. Eso es. Y vuelve. Con toda la actitud. Vamos. Un poco más, un poco más. Métele toda la energía, métele fuerza, actitud, determinación, carácter. Eso es. Eso es. Una vez más. Ok. Descanse. Soltamos los hombros hacia atrás. Eso es. Muy bien. Y bueno, eso es solo por hoy lo que vimos. Después vienen más cosas, así que nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.